Notasocial.com Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Notasocial.com En esta oportunidad les contaremos sobre los nuevos cambios de la tarjeta alimentar que ahora será para hijos de hasta 14 años de edad Los invitamos a suscribirse para continuar viendo esta videonota y recibir más información como esta diariamente Durante la reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre el presidente Alberto Fernández junto con la directora ejecutiva del ANSES María Fernández Raverta anunciaron la prolongación de la tarjeta alimentar para hijos de hasta 14 años del programa Argentina contra el Hambre Así es, aumentos y nuevos beneficiarios para la tarjeta alimentar La conferencia empezó con una introducción en la que se han resaltado todos los accionarios que se llevó a cabo por parte del gobierno desde el comienzo de la primera cuarentena como el incremento en el monto de la tarjeta alimentar el cambio de la movilidad jubilatoria, aumento en el salario mínimo, entre otros Pero, en esta videonota hablaremos sobre la ampliación de la tarjeta alimentar para hijos de 14 años El presidente Alberto dijo que se extenderán los rangos de edad de los hijos por los que se cobra la Asignación Universal por Hijo que pertenecen al programa alimentar La edad máxima pasa desde los 6 a los 14 años de edad De este modo, los beneficiarios totales del programa pasan a ser de 1.800.000 a 4 millones Se trata del Plan Argentinas contra el Hambre que tiene como nombre Tarjeta Alimentar El objetivo del mismo es que se garantice que todos los ciudadanos argentinos tengan la posibilidad de acceder a una canasta básica de alimentos Entonces, ¿de qué se trata esta nota? Se extiende la tarjeta alimentar para hijos de hasta 14 años Antes era hasta 6 Y también se aumentaron los montos en función de la cantidad de hijos Para quienes tengan un solo hijo, el monto será de 6.000 pesos Para quienes tengan 2, el monto es de 9.000 pesos Y quienes tengan 3 hijos o más, el monto es de 12.000 pesos Para los que no están informados de qué se trata la tarjeta alimentar Les comentamos que esta tarjeta es un tipo de complemento integral alimentario Que no suplementará a ningún tipo de otro plan social preexistente Servirá a su vez para la compra de alimentos de las canastas básicas Pero se prohíben o excluyen bebidas alcohólicas, artículos de limpieza e indumentaria Una de las dudas que están surgiendo es si se puede inscribir a la tarjeta alimentar Bueno, le comentamos que no hay ningún tipo de formulario o inscripción de manera automática Lo que quiere decir que el ANSES va a cruzar los datos de sus beneficiarios Cuando lleven a cabo actualizaciones de datos Una vez que el padrón sea actualizado Habrá nuevos beneficiarios y comenzarán a cobrar Como así también, quienes cumplan más de la edad requerida Se los suspenderá del cobro ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que hacer ningún trámite para cobrar la tarjeta alimentar En caso de que cumpla los requisitos Se actualizará la base de datos Y cuando esté actualizada, recién ahí, empezarás a cobrar la tarjeta alimentar Esperamos que hayamos resuelto todas estas dudas que están surgiendo continuamente En caso de que tengas alguna más Puedes dejarnos en los comentarios Y trataremos de responderla, ni bien podamos Te invitamos a suscribirte si todavía no lo hiciste Y a dejarnos un like en este video Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!